Hola, hola chicos y chicas, aquí estamos ya de nuevo en el siguiente video, en el primer video no nos pudimos comer la manzana Y pues aquí están ¡Qué hay! ¡Aca de la sombra! ¡Mercy, dale! Allí cabal donde le hice la mordida Chicoteame la mía Pero cada quien eligió su manzana Dale, Mercy, por lo menos comete esa y ganamos Me pide leche En la boca yo le doy Pero no te apeche ¡Mercy, cabal, ayode! Le hice la mordida ¡Pará! 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 Mira a la Valeria, gran trampa que hizo allá, mira, por eso se dio la vuelta No conocía ¡Pará! 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 También él sí ya le dio otra mordida ¿A dónde está la kilometra? No, pero ya ves que yo me había ido con mi madre Valeria, ¿cómo se te ocurra? Y mis cinco pesos. Anda, dale, voy a intentarlo con tu mamá vos allí, que se salga la Valeria. Esperate vos. Ah, pues no quiere, deja de estarla picoteando, Fabi. ¿De qué? ¿Vos te pusiste de acuerdo con la Valeria para que nosotros volvieramos, mía? ¿Yo no? Aquí comiéndomela toda, hermano. Vamos, Mercy, comete esa y después te comete esta. Porque te vas a tragar bien sola. Parala, Mercy. Sí. Vaya, y si no, cambiemos la dinámica, bicho. Con la misma manzana. Ya estamos luchando, hermano. Miren la Mercy, demuestra que es buena comiéndosela. Es que no la soltes, Mercy, ahí tenela. No, Valeria, no me lo agarres. No, la agarres. La Fabi está en la boca. Por lo menos me llevé a la más guerrera. ¿Es que se puede meter el hombro vos? No vos, porque cuando yo... No, porque se puede meter el hombro. ¿El hombro? El hombro, el brazo, no. Ese es el brazo, antebrazo, Valeria. Oye, a mí me va a meter el hombro. Dale pues. Rápido, Mercy, cométela así como vos lo sabés hacer. Ya me voy a comer esto ya. No, vas conmigo. Ya tengo mucha hambre. Después de tantas veces la manzana se dio. Acá así. Cométela toda, Mercy, después. Yo tragada me la voy a hacer. Mañana tapada. Demostrame, Mercy, que sos buena por lo... Comiendo, por lo menos. No, que se traga la termina. Traga la pasada. Siento que ahora no ha oscurecido y ya son pasadas de las 6. Y en otros días ya está bien oscuro a esta hora. Sí, ya son las 6. Aquí va hasta ahorita. La Mercy ya le falta poquito. Apurate vos. Tragate la Mercy. No me acerques. Uy, la Valeria. Es que bruta. Me decía de caballo. Dale, no te de... Yo creo que la Mercy ya terminó. Pues sí, pero no la vas a alcanzar, Valeria. Sí, la Valeria se come la semilla. Vaya, en esta que solo enseña la boca, Mercy, ganaste vos. Si no la vas a alcanzar, mira el gran pedazo que tenés allí. Tragatela, Mercy. ¿Y el que es tú? No, ya, ni enseñar que ya no tenías nada en la boca. No, la semilla. Va, ganamos. Este round lo ganamos nosotros. Bien. Bien, sí, ya lo ganó la Mercy. Gracias. Bien, gracias. Bastante chichero, amigo. No, no, no. No, 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 no. Ah, este le pudo más fácil. Ajo, ajo, ajo. Así me está, mete medio esto, ve. Más abajo, porque ahí no... Tal vez me caen, forá, que por hablar de mar. Ay, bueno, no está. A mí me duelen mucho los dientes. ¿Quieres táctica mas si queres? No, baja Al final y al cabo se les puso fácil Para ella si se les puso fácil Para mi me da mucho los dientes Va de mordida grande De la esperanza Tiene que ser mas mordido conas Así como muerden otras cosas Casi igual la llevamos Dale Fabi Ya acabas de terminar ¿Y tu mamá? Que frío Tiene que ser mas mordido Tiene que ser mas mordido Sí Pero de aquí no Sí Ahorita después de eso Niña deja de estar bailando Dale 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 mas mordidas Todavía te cabe Te falta poquito Dale Tiene mas mordido Tienes que apoyar a tu equipo Bastante Pero vos agarra No te confies Dale Agarra bastante Bastante Para otras cosas Para otras cosas Que me vayan solo No te confies No te confies No te confies No te confies Yo quizás si así así pelada Dale que te falta Dale que te falta Dale Fabi Hacemos ganar Jajaja ¿Dale? 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 Dale que te falta poco Creo que era Andorajal Oye, ¿Vale? Entonces esto quedó en mi empate ¿Cuál? ¿Dale? Lo tuyo Es lo tuyo y Nadie ganó Quedamos empate Pero comimos manzana Ajá, como ganó la Messi ganó Bueno, pues nos vemos hasta Venite para acá, Messi, para despedirme Termina el video, la Valeria Nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Miren, a mi se me ensució en el camión Dale para acá Adiós Nos vemos hasta la próxima Bye Hasta pronto Adiós 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 Adiós